Pues yo pienso que como hay un interés político de por medio, porque es evidente que todo este escándalo se da en víspera de la elección en la Corte, todo mundo sabe que ella es aspirante a la presidencia. Entonces, lo mejor es que la UNAM dictamine, descorresponde a ellos y que lo haga pronto. Justamente eso que decía mi compañero Jorge Chaparro, ¿es una persona honesta siendo que tiene este tema? En lo que a mí corresponde, en lo que me consta, es que ha actuado con rectitud. Yo la conozco a ella de hace seis años para acá y ha tenido una actitud consecuente, ¡Gracias!